Yo a veces prefiero que la fiesta tenga un poquito más de austeridad, pero más cantidad de gente, gente joven, y la cantidad hace a que sea más divertida. Uno cree, Sebastián, que una ambientación para una fiesta es muy caro, sin embargo uno lo ve habitualmente. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para crear una ambientación acorde a la fiesta que se realiza? Exacto, siempre tiene que ver también, depende del lugar donde vas a hacerla, ¿no? ¿Por ejemplo? Sí, y depende. Hay lugares que necesitas mucho más ambientación y decoración que en otros, ¿no? Porque para vestir el lugar que esté acorde a lo que puede ser una boda, un quince. Claro. Pero bueno, también varía de lo que es un casamiento de un cumpleaños de quince. A ver, por ejemplo, ya que los mencionaste, vamos por cada una de ellas. Y un quince hoy se busca mucho lo temático, ¿no? Porque lo temático tal vez la chica piensa en algo en especial y toda la ambientación, colores y todo está basado en un punto.